Este, muy breve, tiene que ver con, no con la ley que estamos tratando, sino con los antecedentes, es decir, la ley vigente, dos consultas muy concretas. La primera tiene que ver con el índice de morosidad. Acá se dijo ayer que el índice de morosidad es bajo, que estaría rondando el 1,5% o un porcentaje así, preguntarle concretamente si ese índice de morosidad está contemplado aquel deudor hipotecario que por el monto de la cuota y su salario tuvo que refinanciarlo, es decir, esa parte que vuelve a capitalizarse para después actualizarlo. Digo, si en ese 1,5% están contemplados todos los casos o solamente los que dejan de pagar. Pregunta número uno, le hago la segunda, así lo hacemos más cortito. Si usted sabe, porque yo vengo de la provincia de Catamarca y me han planteado esto, deudores hipotecarios que para sacar mayores montos han puesto sobre la base de cálculo el salario del codeudor. Entonces me dice, tomaron esa base y lógicamente cuando lo van a cobrar, se lo cobran a una sola persona, al titular, no al codeudor. Y eso, si esa situación es así, se permitió y por qué. Gracias. Sí, la mora en Argentina se mide por persona, es decir, si tiene un crédito hipotecario, una tarjeta de crédito, un crédito personal, en cada banco tienen que medir si está atrasado o no, y esto es por días de atraso, la persona. Si está refinanciado el crédito, si se patearon cuotas a final del crédito, pero las cuotas actuales se están pagando, ese deudor sigue siendo normal y no está en situación de mora. La situación de mora son aquellos que están con un atraso relativamente alto en el pago de las cuotas, estamos hablando de situación 4, situación 5, sería más de 180 días de atraso en el pago de las cuotas o de atraso en la tarjeta de crédito o atraso en el crédito personal, porque no se distingue. Entonces, sí, en la primera pregunta son aquellos que están con real atraso, que puede ser por una situación personal que no tenga ingresos, se debe quedar sin trabajo, que haya muerto uno de los titulares, pero no el otro, o situaciones de que algo económicamente se complicó, o que no tiene voluntad de pago, o sea, que no quieren pagar. Ese conjunto no llega al 2%, y en el otro tema, sí, para otorgar los créditos, la persona se podía presentar con un co-deudor, normalmente alguien, un miembro de su familia, o sea, no un co-deudor cualquiera, entonces, se tomaba el ingreso del grupo familiar, y se sigue tomando el ingreso del grupo familiar para el 30% o para el porcentaje que se establezca. Entonces, muy posiblemente, alguien para sacar un crédito más grande presentó el ingreso de dos personas en una pareja o con alguno de los hijos para sacar ese crédito, y hoy seguramente le están tomando el porcentaje teniendo en cuenta los ingresos de todo el grupo familiar. Gracias. Gracias, senador.